Una mañana, un chico creo que robó, no sé dónde, creo que un súper, porque todos los supermercados estaban cerrados. Creo que vi su familia desesperada, creo que se fue a robar y lo cogieron la policía, la que entre comillas podía cuidarnos. Pero cogí a este chico y lo quemaron delante de todos. Lo metieron como cinco neumáticos en el cuerpo y como les he dicho, yo vivía cerca de un estadio y en este estadio, allá mismo. Y yo no tenía que salir, pero oí ruido, digo, ¿qué está pasando? Como era el día, ¿qué está pasando? Pues salí de la parcela donde estaba, giro y veo a un chico corriendo con dos neumáticos y cayendo y terminando quemándose. Gracias.